Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo equipo Alpine F1 Team, el que antiguamente era Renault F1 Team confirmó a David Esbridio como el nuevo director deportivo del equipo galo y bueno, como sabemos el italiano va a sustituir, quiero decir, a Cyril Abitebou dentro del equipo de Fernando Alonso y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde hace algunas semanas de continuos rumores no, quiero decir luego de una semana de continuos rumores, sobre todo luego de confirmarse la salida del equipo francés de Cyril Abitebou por fin Alpine F1 Team pudo anunciar al que va a ser su nuevo director deportivo el nuevo director deportivo de la escuadra francesa que va a pilotar el español Fernando Alonso a partir de la temporada 2021 de Fórmula 1, bueno, desde que Luca de Meo se convirtió en el nuevo CEO de la compañía El Rombo el nuevo equipo que sostenió estos años a Renault F1 Team que ahora se va a llamar Alpine F1 Team uno de sus deseos era colocar a David Esbridio dentro, al frente dentro del equipo dentro del equipo que compite la categoría reina del automovilismo mundial un sueño que por fin se pudo hacer realidad bueno, en el mencionado comunicado Alpine explicó que aún habrá que esperar unas semanas para conocer al detalle todas las funciones y responsabilidades específicas que va a abordar David Esbridio en la escudería francesa El Rombo a partir de esta nueva temporada bueno, el italiano llega a la Fórmula 1 y al equipo Alpine con una gran experiencia y éxitos a sus espaldas luego de más de 20 años compitiendo en el Mundial de MotoGP o sea, el Mundial de Motociclismo como sabemos, sin ir más lejos David Esbridio fue el hombre fuerte de la japonesa Yamaha durante la época dorada de Valentino Rossi y más recientemente empujó a Joan Mir a conquistar su primer Mundial de MotoGP bueno, y en unas recientes declaraciones de parte de Luca de Meo demostró su apoyo y confianza en David Esbridio y esto fue lo que dijo Italia es una cuna de excelencia ingeniero, mecánicos y profesionales que tiene la Fórmula 1 en su ADN por eso elegí a David Esbridio como director deportivo viene de las dos ruedas pero no importa si aquí hay cuatro es un excelente profesional conoce cómo se trabaja en una pista la importancia de tener un equipo muy unido y confiado a cada uno un rol específico sabe organizar el trabajo bueno, y para terminar con este video quiero responder esta encuesta que dice este medio, Carandriver España la cual es la siguiente ¿Esta David Esbridio, el hombre adecuado para el pain? yo digo que sí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao